Son cifras, me permites continuar, pero son cifras, no, mira, viene a la baja, hay una tendencia hacia abajo. Bueno, ya estamos viendo que también la moderación está teniendo una participación. Aquí, ahorita, déjame continuar, aquí hay... Deje de estar mintiendo, nos acaba de llamar a los mexicanos tontos, vemos que es un señor racista, pero bueno. Aquí hay que enfocarnos a las cifras, a los números claros y directos y no jugar con la gente. Fue un buen debate. Sí, Julián, ganamos Julián. Ganamos, ganamos. Una entrevista, ganamos. Una entrevista aquí afuera, por favor. Una entrevista, dura, dura. Sí, ganamos Julián, ganamos Julián. Por favor. Tantos, 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 gracias. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Se acaba de dar a conocer que la moderadora de ayer que estuvo en el foro de debate entre Juncán Solano y Gilberto Lozano es panista. No es neutral, está a favor de los opositores moralmente derrotados. Ustedes van a decir, ¿cómo es eso posible? Pues ya revelaron tweets donde ella habla en contra del presidente López Obrador, en contra de la 4T. Y el día de ayer se atrevió a interrumpir justo cuando estaba hablando Julián Atilano. Este investigador de la UNAM que estaba presentando datos duros. Chequen cómo la pusieron en su lugar por estar interrumpiendo. Pero antes les voy a enseñar este video. Ella es Pamela Cerdeira, la moderadora que escogió el INE en el foro sobre la revocación del mandato. Aquí les dejo un hilo sobre su postura completamente imparcial sobre el tema. Chéquense lo que opinó aquí antes del debate. Mucha gente dice que no participar es una buena forma de demostrar su descontento. Y además de salir a decir de cierta manera que pues todo esto es una tomada de pelo. Porque quienes están buscando la revocación lo único que quieren es pues darle por su lado al presidente. Y tienen razón. ¿Ya vieron amigos? ¿Por qué el INE habrá escogido a esta mujer que es de oposición? Pues porque el INE es de la oposición. Les voy a mostrar en el debate cómo se atrevió a interrumpir. Vamos a ver el video. O sea, verdaderamente tenemos un tipo que a la hora que llegue alguien nuevo se va a dar cuenta que salió por la puerta de atrás. Y al salir por la puerta de atrás muere el rey, viva el rey. Hay gente tan tonta que piensa y si no se quiere ir. A ver, es un empleado de nosotros, hombre. A mí me sale demasiado caro el sueldo de López para lo que hace. Porque estar haciendo propaganda todos los días no es lo que lleva a un país a progresar. Lo único que tenemos son playudas y panes en la cabeza de este señor. A mí me da vergüenza lo que le dijo al Parlamento Europeo. Me da vergüenza la carta que envió. Es un ridículo tener este representante que solamente gente mediocre se siente simpatizante de él. Tiempo, Gilberto, gracias. Juncal Solano, la misma pregunta. ¿Por qué estaríamos mejor los próximos tres años si el presidente continúa en el poder? Muchas gracias. Yo la verdad creía que venía un debate serio. Yo les pido por favor a los señores que están ahí enfrente, don Gilberto, tenga respeto. Hoy nos están viendo más de 120 millones de mexicanos. Y bueno, yo al ser conductora de un canal de más de un millón 200 seguidores, pues soy responsable con lo que difundo. Y lo invito a que no deje de estar mintiendo. Nos acaba de llamar a los mexicanos tontos. Vemos que es un señor racista. Pero bueno, aquí hay que enfocarnos a las cifras, a los números claros y directos. Y no jugar con la gente. En 2018, más de 30 millones de mexicanos salimos a demostrar a los patrones de este señor, que trabajó con Vicente Fox, que no lo dice. Salió a demostrar que el pueblo quita y el pueblo pone. No más privilegios para los mismos de siempre. Y el presidente fue claro. No más devaluaciones de 1.600% en la que nos tenían los prianistas. Hoy, a más de tres años, esta administración ha sabido demostrar que se puede gobernar sin endeudar. ¿Por qué no se nos platica el señor que las reservas han aumentado en un máximo histórico? Porque no les conviene. Esta administración ha demostrado que se pueden entregar los programas sociales de forma directa, sin fantasmas, sin intermediarios. También ha demostrado que si se le invierta el desarrollo, se crece económicamente hablando. Hoy ya no es un sueño para los mexicanos. Es una realidad. Una gasolina más barata que en Estados Unidos. Y bueno, nos han demostrado también... A ver, me voy a detener aquí en esta pregunta. Hablas acerca de los apoyos sociales, que en efecto se han entregado ahora de forma directa. ¿Pero eso ha garantizado en los resultados que en efecto se utilicen de forma adecuada? Por supuesto. ¿O que cumplan sus objetivos? Por supuesto. Lo podemos observar. Hoy ya son más de cuatro millones de jóvenes que reciben becas Benito Juárez. Tenemos a más de 300 mil jóvenes que reciben un apoyo y al final... Un apoyo en Jóvenes Construyendo el Futuro. Y al final el hecho de atender las causas reconstruye el tejido social de gobiernos anteriores irresponsables que prefirieron abrir las fronteras para sembrar armas en nuestro país y generar una crisis de inseguridad. Hoy tenemos un gobierno que en lugar de eso construye universidades, 145 nuevas universidades antes de terminar el sexenio para beneficiar a más de 200 mil jóvenes. Esas son atacar las causas y ahí estamos viendo el reflejo de esta administración que destina la mitad del presupuesto a programas sociales. ¿A partir de qué fecha? ¿A la baja? Si pueden mostrar, aquí viene de cuándo entró el gobierno de López Obrador y cómo está a la baja. Son cifras... ¿Me permites continuar? Pero son cifras... No, mira. ¿Hay más? Viene a la baja, hay una tendencia hacia abajo. ¿Hay más? Números, totales hay más. Bueno, ya estamos viendo que también la moderación está obteniendo una participación... Aquí, ahorita, déjame... Juncal, 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 Juncal... Juncal, Juncal... Juncal, Juncal... Juncal, ¿cómo se... ¿Verdad? Julián, Julián, Julián... Julián... Ahí viene Juncal Solano y viene Julián, también. Vienen a... Ya vienen para acá a saludarnos a nosotros, los ciudadanos que estamos aquí apoyándola. Tan guapa como siempre, hermosa. Compartan video, por favor. Fue un buen debate. ¿Verdad, Juncal? Sí, Julián, Julián, Julián. Gracias, ganamos, ganamos. Una entrevista, ganamos. Una entrevista aquí afuera, por favor. Una entrevista, duro, duro. Sí, ganamos, Julián, ganamos, Julián. Por favor. Datos, datos, datos. Datos, datos, gracias. He estado aquí en este debate, que fue todo un éxito. Lo vimos desde aquí afuera. A todos ustedes, yo los sigo en revista Polemón. Ahí estoy, también con Vicente, también, o en Twitter, Julián Atilano. Estamos con el pueblo, la 4T está con el pueblo. Algo que le quieras decir a la ciudad, a la ciberagencia, a la ciberagencia, a la ciberagencia. A la ciberagencia, a la ciberagencia de Azul Sánchez. Vamos a ganar. Acá está. Pues a mí me llena mucho orgullo, mucha felicidad. Yo como joven no quiero seguir siendo las generaciones de las devaluaciones. Eso es todo. Eso es todo. Lo necesito a todos nosotros. Más bien un mensaje para la juventud, realmente. Un mensaje para la juventud. No devaluaciones. Cómo es posible que nos endeudaron y no hacían obras. Entonces, es muy importante. Aquí está mi compañero, Julián. 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 Pásate. Pues hicimos un muy buen trabajo. Así que gracias a todos ustedes. Sí, sí, chicas. Tienen que seguir trabajando duro. Ustedes que son de redes. Gracias, ven caro. Hay que salir el 10 de abril, el 10 de abril, decirle a nuestros amigas, amigos, tiene que ser masivo, una participación masiva porque si no al otro día la oposición va a decir ¿dónde está la gente que apoya? Hay que buscarlas y también demandar a estos cínicos, a estos cínicos. Y a este, a impulsar, a, pues sí, una otra forma presionar para que nos digan dónde van a estar las casillas, pero sin duda muchas gracias porque el día de hoy están aquí con nosotros. Mi amor. Es apoyo que se ve. Una y una. Invitación para mi carnal de Azul Sánchez. Ah, claro que sí. Azul Sánchez. Sí. Familia. Espérame, espérame, espérame. Apoyen, sigan, compartan este video, luchadora social. Hoy no la reconocí porque no trae vestido. Mi amor, esto no traje vestido de Adelita. No pasa nada, pero siempre ustedes. Pero, quiero ser guapos. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. ¿Algo más que les quieras decir a la ciberabudencia? Pues, seguimos apoyando al presidente López Obrador por un acuerdo de transformación. Esos son los cimientos de un cambio, de una transformación que se va a poder lograr con la ayuda de todos los mexicanos. Y aquí, otra cosa. ¿Sabes qué te queremos? Nos vemos. Pues, bueno, amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron que mi compañera Azul Sánchez estuvo desde que llegaron hasta que salieron apoyando al 100%. Los invito y las invito a que se suscriban a su canal. Aquí abajo, en la descripción, voy a dejar su link. Y díganme, ¿qué opinan de que esta moderadora intervino en el debate? Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!